Bajo el lema, salvando vidas, inició en Michoacán la colecta de la Cruz Roja Mexicana, la cual tiene como meta superar los casi 5 millones de pesos que se recaudaron durante el 2014. 4 millones 760 mil pesos. Con ellos, pedimos atención a más de 160 mil michoacanos a atención médica y atendimos poco más de 19 mil servicios de emergencia. Durante el arranque oficial de la colecta que fue encabezada por el gobernador Salvador Jara Guerrero, también se dio el banderazo de salida a cuatro ambulancias que fueron compradas con otros 4 millones de pesos aportados por el gobierno del estado e instituciones privadas. Compramos cuatro ambulancias Nissan 2014 que el día de hoy, señor gobernador, pondremos en marcha y serán una para atender a la ciudad de Morelia, una para la ciudad y puerto de Lázaro Cárdenas, la otra para Madrabatío y la otra estará a disposición de todo el estado en ellas, en esas cuatro nuevas unidades. La colecta será vigente desde hoy hasta el 31 de mayo. Para Coasar TV, Sandra Saenz.